Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy vamos a conversar sobre qué significa ser hombre según la escuela filosófica de los estoicos. Para esto me voy a basar en tres grandes estoicos, dos de ellos romanos, uno llamado Epíteto, que fue esclavo, y el otro Marco Aurelio, emperador del imperio. Y por supuesto el tercero es Rudyard Kipling, el cual representa lo que se ha llamado, se ha denominado estoicismo victoriano, es decir, fue una vuelta a traer las ideas de la escuela estoica a el imperio británico, es decir, a finales de 1800 y comienzos de 1900. La Asociación de Psicología Norteamericana publicó recientemente en agosto del 2018 unas guías para el tratamiento de los hombres y los niños, y ahí aparecía una referencia a lo que se llama la masculinidad estoica. Así que hemos escuchado mucho sobre lo malo de la masculinidad estoica, sobre lo malo de la masculinidad, pero vamos a ver qué significa ser hombre del punto de vista de los estoicos. Y para eso he creado un decálogo, o lo que es igual, 10 reglas que tienes que cumplir para ser considerado hombre ante la escuela de los estoicos. Número 1. Lo primero es el autocontrol. La primera base fundacional del estoicismo es ser el amo y señor de las pasiones, de los deseos. Es decir, nosotros no podemos controlar realmente nuestras sensaciones, pero sí la reacción que tengamos frente a esto. Así, Kipling me dice, si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierdan y te culpen a ti. El mejor ejemplo que se puede dar es el de un barco a vela. Un barco a vela es empujado por las pasiones, pero un estoico entiende que existe un timón y un ancla. Así que no es que te vas a dejar llevar por las pasiones, es que tú vas a controlar las pasiones para llegar al punto que quieras. Lo mismo pasa en este caso. Una persona que no logra dominar la ira, que no logra dominar la condición de sentirse ofendido, que no logra controlar su propio deseo hacia otra persona o sus propios gustos particulares, no logra mantener un control sobre el mismo, no puede llamarse hombre. Debe llamársele niño o adolescente, pero hombre jamás. Marco Aurelio también tiene mucho que decir con respecto a la virilidad o la masculinidad y el control de las emociones. Recuerda en los momentos de cólera que no es viril irritarse, pero sí lo es la apacibilidad y la serenidad que al mismo tiempo que es más propia del hombre, es también más viril. El hombre debe ser la razón sobre la sensación. Exactamente el discurso contrario al que ha estado de moda desde el 2000 para acá. Número 2. La segunda base fundacional de toda la escuela estoica es que para entender lo que te puede molestar y lo que no te puede molestar y para controlar mejor tus propias acciones y tus propios pensamientos, lo mejor es aprender a juzgar correctamente. Pero ¿qué se tiene que juzgar? Vamos acá a una cita de epíteto para que nos aclare el camino. Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no lo están. Bajo nuestro control se hallan las opiniones, las preferencias, los deseos, las adversiones y en una palabra todo lo que es inherente a nuestras acciones. Fuera de nuestro control está el cuerpo, la riqueza, la reputación, las autoridades y en una palabra todo lo que no es inherente a nuestras acciones. A ver, para poner un ejemplo clásico, un ejemplo moderno. ¿Existe la friendzone? Un estoico te diría no. ¿Por qué? Porque en la friendzone nosotros estamos aspirando que la otra parte haga algo y el estoico te dice es un error porque lo que sienta o piensa el otro tú no lo controlas. Tú puedes controlar lo que sientes, lo que haces y lo que hace o lo que siente con respecto a lo que el otro hace o la otra hace. Entonces no es la friendzone. Si es friendzone es porque estabas esperando ser algo y si estabas esperando será que otra persona hiciera algo por ti ya partiste de un error porque estás colocando tu esperanza en las acciones de otro cuando la esperanza debe estar en tu propio accionar. Es allí la condición. Ante un estoico la friendzone no existe. Por eso es bueno tener claro lo que son los actos propios y lo que son las condiciones internas y las condiciones externas. Por ejemplo, la riqueza es una condición externa. No es algo que identifica a la persona. Esta escuela trata de serte mejor persona y no puedes ser mejor persona si te vas en condiciones externas porque las condiciones externas se pueden perder o quitar. Tengo los mejores brazos y qué pasa si de repente el día de mañana pierdes un brazo. Entonces dejas de ser mejor o peor persona. Es irrelevante porque la persona no se mide por la parte física, por el cuerpo o por la cantidad de que tenga, ni siquiera por la capacidad de habla. Si soy elocuente, yo puedo decir soy más elocuente que tú, pero eso no garantiza que sea mejor persona que tú. Me dicen lo estoico que si yo sé juzgar mi meta va a ser superarme a mí mismo. Ejemplo, voy a entrar a este maratón porque quiero ganarle a Juan. Eso es un error porque si pierdo ante Juan, pierdo dos veces. He perdido no solamente el entrenamiento sino la motivación. Digo porque perdí ante Juan. En cambio, si mi competencia soy yo mismo, debo ser más rápido que la vez pasada y esta vez en esta que quedé de cuarto lugar lo logré hacer en un minuto, la próxima vez tengo que hacerlo en 55 segundos. Así tanto mi entrenamiento como mi experiencia me obligan a ser cada vez mejor y son cosas que yo controlo. Yo no puedo controlar si Juan es más rápido que yo. Lo que sí puedo controlar es si yo soy mejor que ayer. Y es ahí donde está la clave número dos del estoicismo. Concéntrate en lo que puedas cambiar tu número tres. La tercera pata fundacional del estoicismo es tener ideales o valores o condiciones morales. ¿Esto por qué? Porque estos valores o la creencia metafísica de la importancia de, por ejemplo, la verdad o la justicia van a hacer que tú actúes en función a ello. A ver, los estoicos es todo lo contrario a la moral relativista. Por ejemplo, si yo digo para explicar qué es la relatividad, si yo digo, si yo digo esta persona es alta, eso es en relación a qué? Por ejemplo, si es una medida ideal. Bueno, las personas idealmente miden un metro ochenta y el muchacho mide dos metros, entonces es alto en relación a la medida ideal. Pero ¿y qué tal si yo me mido, por ejemplo, con una persona que mide un metro sesenta o un metro sesenta y tres? Bueno, yo soy alto porque mido un metro setenta. Entonces un metro sesenta y tres contra un metro setenta yo soy alto, pero soy bajo ante la medida ideal y soy mucho más bajo ante el sujeto de dos metros. Pero en la moral y en los valores no funciona así. En los valores estoicos se mueven con absoluta. Es decir, la característica de justo o de verdad no cambia en relación a nada. Es absoluta, se mantiene. Después haré un vídeo sobre la moral relativa, la moral absoluta para explicarlo un poco más profundidad. Pero la condición en este caso me lo explica muy bien Marco Aurelio. Si en el transcurso de la vida humana encuentras un bien superior a la justicia, a la verdad, a la moderación, a la valentía y en suma a tu inteligencia que se basta a sí misma, en aquellas cosas en las que te facilita actuar de acuerdo con la recta razón y de acuerdo con el destino en las cosas repartidas sin elección previa, si percibes, digo, un bien de más valía que ese, vuélvete hacia él con todo el alma y disfruta del bien supremo que descubras. Podríamos hablar que son cuatro los grandes valores universales del estoicismo. La justicia, la honradez en virtud de la verdad, es decir, la verdad, la valentía y la lealtad. Esas son las cuatro que vas a ver común en cualquier escrito estoico. Esas son las cuatro ideas principales. Y el mejor ejemplo de lo que es estoico son Seneca y Sócrates, que ante la duda de si mantener lo que creían o perder la vida en ellos, decidieron lo segundo. Porque si tú crees en un valor de verdad, lo vas a llevar hasta sus extremos posibles. Esto me recuerda siempre a una clase que estaba dando casualmente de moral relativa y moral absoluta, cuando en mi universidad, muy cerca de mi universidad, mejor dicho, entraron tres delincuentes a una casa a robar. Y había una familia, es decir, había un señor, una señora, una hija y una nieta, una familia mayor. Estaban, eran, estaban todos, por supuesto, fueron encerrados en un solo cuarto y la persona que los cuidaba, que estaba armada, decidió, pues, le pareció muy bonita la niña. Y el papá en ese momento tuvo que decidir si él podía vivir sabiendo que su hija estaba necesitando de su ayuda, ocurría peligro y él no hizo nada. La historia se termina en que el padre es un héroe anónimo estoico. El ruido que hizo el accionar puso en advertencia a los vecinos, llamaron a la policía, los delincuentes fueron capturados, a la señora, a la niña, a la hija del señor, no le pasó nada. Y el señor dio la vida por su ideal. Y así me lo confirma Marco Aurelio. Una sola cosa merece aquí la pena. Pasar la vida en compañía de la verdad y de la justicia. Número cuatro. El cuarto elemento es establecer objetivos. Hay un dicho muy viejo que dice no se puede, no hay buen viaje si no tienes seguro a cuál puerto vas. O lo que es igual. Hay una frase que se hizo muy famosa en los noventa en Venezuela que se decía como vaya viniendo, vamos viendo. Es una frase espantosa. Es una frase que te dice hay que vivir la vida sin planificar, sin visualizar hacia dónde ir, nada, sino vamos a ir sobreviviendo en la vida. Y el estoicismo te dice que eso es incorrecto, que para poder vivir tienes que tener objetivos que cumplir. A ver, si mi objetivo es sostener una familia, entonces utilizo instrumentos para ellos. Por ejemplo, mi trabajo me permite sostener los requisitos materiales de mi familia. Así que yo estoy claro que entre mi trabajo y mi familia, yo debo escoger a mi familia, por lo menos su sostén material. Pero debo de crear mecanismos u otro instrumento aparte del trabajo para poder sostenerlos materialmente, porque si no lo logro hacer, estoy fallando en mi objetivo. Así que la gran diferencia entre ser niño o adulto es que el adulto tiene claro cuáles son sus metas en la vida y cuáles son sus objetivos. Mientras que el joven no tiene por qué tenerlo. Todavía está buscando qué desea hacer en su vida. Esas son las condiciones a las que se refieren los estoicos de ser hombre. Tienes que trabajar en ara de ellos y eso significa que no lo puede ser todo. Si quieres ser el mejor médico, no vas a poder ser el mejor padre al mismo tiempo, porque el tiempo que dedica a estudiar, atender a tus pacientes y estar actualizado es superior al que puedas tener para compartir con tu familia. No puedes ser ambos. No puedes convivir todo el día con tu familia y hacerlo. Eso es uno, por cierto, de los elementos que más se ha criticado del estoicismo. En el estoicismo te dicen, si estás aspirando a hacer aquello, tienes que dejar atrás muchas otras cosas. Y Epíteto nos da un muy buen ejemplo de esto. Si deseas los bienes realmente grandes, recuerda que no debes permitirte el deseo, ni siquiera leve, de alcanzar cosas de menor importancia. Por el contrario, deberás renunciar por completo a ciertas cosas y posponer otras por el momento. Entonces, la maduración o ser hombre significa saber que debes de sacrificar cosas por lograr un objetivo. Pero lo más importante es que tienes que saber cuál es ese objetivo. Ese objetivo no debe confundirse con las herramientas para llegar al mismo. Se los coloco en un ejemplo más fácil, más visual. Si yo quiero conquistar una ciudad y tengo un muro que pasar, pero he intentado varias veces pasar ese muro, debo tener claro que mi objetivo nunca ha sido superar el muro, sino conquistar la ciudad. Así que debería buscar otras herramientas para hacerlo. Cabemos un túnel o bloqueemos el acceso de la comida a la ciudad u otras formas. Pero que no debes confundir la herramienta superar el muro al objetivo conquista de la ciudad. Número 5. Cumple tus deberes. Esto viene obviamente de creer en valores y además tener un objetivo. Por ejemplo, si quiero ganar en una carrera y mi objetivo es tener mejor tiempo que el anterior, entonces mi deber obligatoriamente es abstenerme de comidas que no me permitan tener un peso adecuado o la energía adecuada para correr más rápido. Así que si me invitan a una heladería, debo de cumplir con mis deberes. Debo pedir un agua solamente y no comerme un helado. Eso significa los deberes. Creo que los deberes de la escuela que se hacen en casa o los deberes que se le colocan a un niño lo ayudan a entender que el placer debe venir después del cumplimiento de obligaciones. Ejemplo, saca a pasear el perro. No voy a pasear, voy a salir. Saca a pasear el perro primero. Eso es, fíjate, están recordando que tu deber tiene que ir antes de tu placer. Si eso es así, estamos creando un concepto estoico. Para usar un ejemplo moderno, podemos hablar que los Star de Games of Thrones. Net Star es un hombre que es estoico. Cree en el cumplimiento de los deberes por encima de otras cosas y los deberes se cumplen porque tienes valores que cumplir o valores que seguir y objetivos trazados. Entonces, obviamente tienes deberes específicos. Marco Aurelio me lo grafica de forma ejemplar de la siguiente manera. Sea indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber, pasar la noche en vela o saciarte de dormir, ser criticado o elogiado, morir o hacer otra cosa, pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos. En efecto, basta también para este acto disponer bien el presente. Yo personalmente hago lo que debo, lo demás no me atrae porque es algo que carece de vida o de razón o anda extraviado y desconoce el camino. Mantente por tanto sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable, firme en el cumplimiento del deber. Número 6. Lo que diferencia a un hombre de un fracaso de hombre es la perseverancia. O ver cómo se destruye todo aquello por lo que te has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Y así resistir cuando ya no te queda nada, salvo la voluntad que le dice resistir. En ese mismo instante, pues, piensa que eres digno de vivir como un adulto que se perfecciona. Considera todo lo óptimo como una ley inviolable. Y si es que se te presenta un momento de dolor o de placer, de gloria o de desgracia, recuerda que el combate es ahora. Ahora es cuando comienza la olimpiada y no puedes ser postergada. Si te dejas vencer una vez y te entregas, tu progreso se habrá perdido. Procediendo de la forma contraria, lo mantendrás. Así que una de las primeras cosas a las que hay que acostumbrar a un estoico o que un estoico deba acostumbrarse en la educación son a los reveses. Es decir, la vida no es una burbuja que está diseñada para, no sé, no es un espacio seguro. En la vida vas a encontrar gente con muchos intereses contrapuestos y tú debes de entender que independientemente de eso, no puedes dejarte afectar, sino que debes continuar buscando tu objetivo a través de estrategias y herramientas, cumpliendo con tus valores y cumpliendo con tus obligaciones. Así que un hombre estoico no se rinde, persiste, solo que no es idiota. ¿Qué significa esto? El mismo ejemplo de la ciudad y el muro y la muralla. Si la muralla se convirtió en un adjetivo casi imposible, busca otro, porque tu objetivo no es saltar la muralla, tu objetivo es conquistar la ciudad. Número 7. Establece límites. Todas las personas tienen un precio y me explica muy bien epíteto. Con el ejemplo siguiente, si tú tienes una lechuga y tienes un dólar, para obtener la lechuga tienes que dar el dólar. Así que pierdes el dólar, obtienes la lechuga. Lo mismo pasa con las personas. Por ejemplo, si quiero ser el youtuber más visto, tengo que ir a ver lo que hacen los youtubers más vistos y copiarlo. Si creo que lo que hacen es bueno, debería hacerlo. Si creo que lo que hacen es malo o irracional, debería de no hacerlo. Todo se refiere al precio que estoy dispuesto a pagar. Si se supone que tengo cierto nivel de valores, siempre y cuando no vulnere esos valores. Por ejemplo, si es popular hacer salseo y quiero ser popular en mi objetivo, entonces salseo tendrán. Pero si considero que el salseo no es digno o no es relevante, entonces no debería de hacerlo, aunque mi objetivo sea popular. Así quería buscar otra herramienta para hacerlo o lograrlo. Lo único insoportable para el ser racional es lo irracional, pero lo razonable se puede soportar. Esa es la razón principal de que necesitemos la educación, que aprendamos a adaptar de modo acorde con la naturaleza el concepto de razonable e irracional en los casos particulares. Para juzgar lo razonable y lo racional, cada uno de nosotros nos serviremos no solo del valor de las cosas externas, sino también de nuestra propia dignidad personal. Así que me preguntas, ¿he de sostener lo original o no? Te diré que más vale recibir alimentos que no recibirlos y que menos vale recibir golpes que no recibirlos. De modo que si mides lo que te interesa con estos parámetros, ve y sosténlo. Pero eso no sería digno de mí. Eres tú quien ha de examinarlo, no yo. Eres tú quien te conoce a ti mismo, quien sabes cuánto vales para ti mismo y en cuánto te vendes. Cada uno se vende a un precio. Es decir, tienes que saber que hay una división entre lo racional y lo irracional, entre lo digno para ti y lo indigno para ti, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y eso es importante a la hora de vivir con otros. Todos, mira, han aceptado sobornos. ¿Estás dispuesto a aceptar un soborno? ¿Cuál es tu límite? Tienes que respondértelo tú, porque esos son tus valores. Cada vez que tú establezcas un límite, ya sabes hasta dónde alcanzan tus valores y cuáles son tus obligaciones conductuales como hombre estoico. Número 8. El octavo es sueña, pero con los pies en la tierra. Por ejemplo, cambiar el mundo desde las redes sociales es un sueño. Es como creer que los que están jugando FIFA a través de PlayStation o cualquiera de estas cosas están jugando fútbol de verdad. Están viviéndose en una imagen, en una idea, en una ilusión que no es real. En mi país se dice ideas no preñan o deseos no preñan o lo que es igual. El estoico te dice soñar es hermoso, pero no confundas sueños con realidades. Así que concéntrate en tus realidades. Si quieres lograr tu objetivo, valora tu realidad y trabaja en función de ella. Más o menos va por allí. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen. Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo. No te dejes arrastrar totalmente por la imaginación. Antes bien, presta ayuda en la medida de tus posibilidades y según su mérito. No te confunda la imaginación de la vida entera. No abarques en tu pensamiento qué tipo de fatigas y cuántas es verosímil que te sobrevengan. Por el contrario, en cada una de las fatigas presentes, pregúntate qué es lo intolerable y qué es lo insoportable de esta acción. No imaginen las cosas ausentes como ya presentes. Antes bien, selecciona entre las presentes, las más favorables y a la vista de esto recuerda cómo las buscarías si no estuvieran presentes. Así que sería entre soñar y hacer, hacer. Una recomendación muy buena de Marco Aurelio es que no sueñes que lo que no está estará. Eso también me sirve, por cierto, para el concepto del friendzone. No creas, no sueñes que porque has soñado que la persona te dice que sí, lo va a decir. Número 9. Ten palabra y honor. La reputación se hace muy fácil. Tú cumple lo que dices. Si tú cumples lo que dices, será su nombre de palabra. Es preciso seguir palabra por palabra lo que se dice y en todo impulso su resultado. Y en el segundo caso, ver directamente a qué objetivo apunta el intento y en el primero, velar por su significado. Mantener tus propios principios te hacen una persona de honor. Si yo digo debo controlarme, no debe de afectarme la ira de los demás. Debo de sostener lo que creo y no basarme en lo que piensan los demás de mí, porque eso me es irrelevante. Entonces debo entender que aquel que me engaña no tiene que ser tratado de la misma manera. Es decir, como tú me engañaste, yo te engañaré. O siendo engañado, no respondes con engaños. Si puedes hablar con multitudes y mantener tu virtud. En consecuencia, el hombre que miente voluntariamente es impío en cuanto al engañar comete injusticia. También es impío el que miente involuntariamente en cuanto está en discordancia con la naturaleza del conjunto universal y en cuanto es indisciplinado. La diferencia entre Marco Aurelio y Kant es que Kant cree que la norma ética o la norma moral es eso, una norma. Mientras que Marco Aurelio me dice que es una consecuencia de la metafísica de los valores. Número 10. Se cree que el estoico es un ser no sociable, individualista y es todo lo contrario. Ser estoico significa ser sociable. Trabajar y entender que la naturaleza humana es vivir en grupo y que lo que beneficia al grupo beneficia al individuo y que lo que beneficia al individuo beneficia al grupo. Marco Aurelio fue muy claro con esta frase que viene. Lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja. Cuanto acontece a cada uno importa al conjunto. Esto debería bastar. Pero además, en general, verás que si te has fijado atentamente, lo que es útil a un hombre lo es también a otros hombres. Igual, los juegos infantiles ayudan mucho a la sociabilidad y ayudan mucho al concepto del honor y la palabra o lo que es igual. Los defensores en un partido de fútbol no tienen por qué meter goles. Tienen que evitar los goles. Un buen defensor no es aquel que va al mediocampo. Un buen defensor es el que evita que la pelota llegue a la arquería. Es decir, que ayuda al portero o que evita que haya mayor cantidad de tiros hacia la portería. Y si él hace bien su trabajo, los demás pueden dedicarse a hacer mejor su trabajo. Igual, un buen pitcher necesita un buen equipo de bateadores y un buen equipo que lo apoye atajando aquello que sí batea. En consecuencia, lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad. En segundo lugar, la resistencia a las pasiones corporales, que es propio del movimiento racional e intelectivo. Marcarse límites y no sea derrotado nunca, ni por el movimiento sensitivo, ni por el instintivo, pues ambos son de naturaleza animal, mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer y no ser subyugado por aquellos. A la final, Marco Urielio me dice que son dos los accionar de un hombre estoy. El primero, entender que vivimos en una sociedad y por ende ser sociable. Buscar lo mejor para uno dentro del beneficio de todos. Y el segundo, controlar nuestras pasiones. En caso contrario, no somos hombres, somos niños o animales. Hay otras características también famosas del estoicismo, aunque yo no las desarrollo porque creo que no son las principales. Pero, por ejemplo, Epicteto recomienda mucho ser callado, es decir, ser lo más parco posible al hablar. También me dice ser alejado sentimentalmente. Esto tiene una justificación. Por ejemplo, ¿por qué no debería de temer perder a mi hijo o a mi esposa? Bueno, porque ambas son cosas que no me pertenecen. Le pertenecen a la vida, a la naturaleza, así que pueden estar hoy, pero mañana no. Por supuesto, eso implica un alejamiento sentimental que pues hoy en día no es muy bien visto. Y yo estoy de acuerdo en ese aspecto, no hacerlo. Ser humilde, procurar instruir a las personas entre otras virtudes estoicas. Conclusión, todas estas son normas que te dan a ti una forma de cambiar el mundo solo a través de ti. Y eso implicaría que si alguien piensa diferente a ti o actúa diferente a ti, tú no te molestes con la persona. Porque tu molestia no va a cambiar ni el hecho ni el pensamiento del otro. Pero tu conducta con respecto a eso, sí. Cada vez que escuches entonces decir que ser hombre es ser malo, recuerda de los principios estoicos de qué te convierte en hombre y qué no. El concepto de hombre estoico entonces es el que se mantiene firme, controlado, que puede ver a futuro, que puede ver qué necesita para cumplir su objetivo, que cumple con su palabra, que cuida a quien cree que debe cuidar y que sabe trabajar en equipo. Vamos, eso es ser masculino, eso es ser hombre ante los estoicos y eso no está mal. Es todo. Si te ha gustado el video, por favor, compártelo. Coméntame de qué otros temas quieres que conversemos y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego. Larga vida al estoico.